Plan Nacional de Derechos Humanos Todas las personas tenemos derechos humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, edad, opinión, condición socioeconómica, religión, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. Todas las personas tenemos los mismos derechos, sin discriminación. Proteger estos derechos es obligación de todos los órganos del Estado y para articular mejor esa tarea se ha creado la Subsecretaría de Derechos Humanos. A esta institución le corresponde elaborar el primer Plan Nacional de Derechos Humanos que contendrá acciones de todos los organismos públicos para respetar y proteger los derechos de todas y todos quienes viven en Chile. En conjunto todos y todas podemos construir el primer Plan Nacional de Derechos Humanos de Chile.